Sabes que de ahí en realidad no va a entrar nadie, va a entrar de ahí si entran. Querés estar en la puerta por las dudas y son uno de mis hijos. Les gusta que les bailen. ¿Listos? ¿Crees que me enamora a primera vista? Comida favorita. Pastas. Estación del año. Verano. Ciudad o campo. Champ. Comida rápida favorita. Pastas. Un superpoder. Organizada. ¿Llejarías al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Un secreto? No tengo. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Un trago que más te guste? Spritz. ¿Un equipo de fútbol? River Plate. ¿Parque Chas o Vancouver? Parque Chas. ¿Tocás algún instrumento? Saxofón. ¿Te casarías otra vez? Por supuesto. ¿Y un cantante? Michael Roulet. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? Sí. ¿Te has besado con más de una persona al mismo día? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Mi cara. ¿Harías un trío? No. ¿Lo que más te gusta de una persona? El humor. Describite en una palabra. Increíble. ¿Tendrías más hijos? Sí. ¿La vende huella o casado con hijos? Difícil. Casado con hijos. ¿Bebida favorita? Spritz. ¿Qué es lo que más te apasiona? El arte. Comida favorita. ¿Quién es tu persona a seguir? Mi mamá. ¿Sueño y frustrado? Sueño y frustrado. La medicina. ¿Género musical? Quería ser doctora. ¿Género musical? Jazz. ¿País para visitar que te gustaría? Turquía. ¿Algún miedo? No tengo. ¿Crees en Dios? Por supuesto. ¿Actor o actriz favorita? No tengo. ¿Películas románticas o terror? Estoy nerviosa. ¿Románticas o terror? Románticas. ¿Te gusta alguien? Sí, obvio. ¿Amás tu vida? Me encanta, sí. ¿Algún gusto que te dé culpa tener? Alfajores. ¿Color favorito? Violeta. ¿Has sido infiel? No. ¿Película preferida la que actuaste? Los que aman o odian. ¿Cambiarías algo de tu pasado? No. ¿Volverías con alguno de tus ex? Bueno, no, no, no. ¿Cambiarías algo de tu look? No. ¿Te irías a vivir a otro país? No, ahora no puedo cambiar tanto. ¿Te enojas fácilmente? No. ¿Sos rencorosa? No. ¿Una frase que te guste? Vos no vales. ¿Crees en los fantasmas? No. ¿Has mandado nudes? ¿Qué es eso? Fotos en el lugar. Ah. ¿Alguien? No se dice. ¿Tendrías una relación abierta? No. ¿Te harías vegana o vegetariana? Mmm, puede ser. ¿Te harías alguna operación? Sí, todas. Fan. ¿Un juego cuando eras chica? Eh, la rayuela. ¿Cambiarías el color de tus ojos? No. ¿Serie favorita de televisión? Uy, no sé, ahora 90 días fiancé. ¿Te tirarías por el paracaídas? No. ¿Crees en la suerte? Eh, no. ¿Alguna inseguridad? Eh, sí. Bueno. ¿Mayor lección de vida? Eh, ¿mayor qué? ¿Lección de vida? ¿Alguna lección de vida? Eh, todos los días. Mis hijos me enseñan. ¿Qué te hace llorar? Eh, las cosas tristes. ¿Alguna flor favorita? El jazmín. ¿Qué considerás raro en vos? Eh, que soy muy buena tipa. ¿Olor favorito? Eh, olor favorito. Eh, no sé, me gustan los cítricos. ¿Qué es lo que más te irrita? Eh, la mentira. ¿Le tenés miedo a la muerte? Eh, no. ¿Postre favorito? Flan con dulce de leche y crema. ¿Cambiarías algo de tu vida? Eh, no. ¿Cuál fue tu última mentira? No miento. ¿Cambiarías algo de tu físico? Y algunas cositas. ¿Qué le dirías a tu yo de hacer 10 años? Eh, que los quiero y los amo. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Eh, uy, tengo muchos. Pero bueno, mi familia. ¿Perdonarías una infidelidad? Mmm, no. No, 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 no. ¿Sos supersticiosa? No. ¿Algún trabajo soñado? Mmm, no tengo. ¿Algo raro que tengas en tu habitación? Eh, no tengo. ¿Emoji favorito? Eh, el de la caquita. ¿Pasatiempo favorito? Eh, pasatiempo favorito, mis hijos. ¿Deporte favorito? Eh, tenis. ¿Tu mayor defecto? No tengo. ¿Algo que te dé vergüenza? ¡Listo! ¿Cuánto me quedé? ¿Gané? ¡Listo! 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 ¡Gracias!